Para mí es un honor reconocer a una personalidad que se ha destacado no solamente en el ámbito cochabambino, sino en el ámbito nacional. Me acuerdo que era de un partido opositor al mío, sin embargo, él era el primero en aprobar todo lo que beneficiaba a nuestra ciudad de Cochabamba. Me agradezco de todo corazón al señor alcalde, a la presidenta del consejo y a los miembros del consejo municipal por esta importante distinción que me honra y que a partir de hoy esta plaza pública llevará mi nombre.